Si buscas lo mejor de ti, sigue la huella de la emoción. Sigue la fuerza del líder que vive en ti, vive en televisión, televisión. Sigue tu futuro con valor, buscas siempre lo mejor. La fuerza está contigo, es la total televisión, vive en televisión. Comparte tus besos, es tu futuro ya lejos. Tenemos para ti la mejor programación, sorpresas, variedades, deportes y formación. Somos siempre lo mejor, lo mejor. Si buscas lo mejor de ti, sigue la huella de la emoción. Sigue la fuerza del líder que vive en ti, vive en televisión. Sigue la fuerza del líder que vive en televisión. Vive en televisión.